Clube León contra Cruz Azul, donde verá el partido de la jornada número 9, que será adelantada en esta doble fecha, así como las posibles alineaciones. Es así que León y Cruz Azul se enfrentarán en la cancha del Nou Camp, en donde Cruz Azul buscará aprovecharse de la mala racha que siguen en León, para así poder adueñarse de la primera posición de la tabla. Actualmente Cruz Azul cuenta con 16 puntos, solo 2 por debajo del Pachuca quien ya ganó su partido ante América en la pasada fecha, e inclusive goleó al Puebla. Por parte de León suma 7 unidades luego de la victoria ante Atlas, y se encuentra en la posición número 11, esperando también aprovechar una baja sensible para el equipo de La Máquina. Pues Willardita, uno de sus mejores defensas, no estaría por la expulsión sufrida ante los Tigres de la UAL, luego de un conato de bronca ante Robert Dante Ciboldi. En el torneo La Fiera es uno de los equipos con la peor defensiva, pues ha recibido 14 goles, la máquina solamente 3. El encuentro en el estadio Nou Camp se podrá ver a través de Fox Sports, Claro Sports y Bigs Premium. A la misma hora América también recibirá a Mazatlán en el estadio Azteca, donde buscarán dejar atrás la derrota contra Pachuca y retomar el camino del triunfo. Y justamente Jorge Bava lanzó un mensaje, pues asegura que se empeñan y tuvieron muchas oportunidades de gol más allá de la adversidad. El equipo se adapta a tener mucha esencia de gol, no lo pudieron aprovechar hasta el penal, un hombre de más, lo hace más complicado todo, pero supieron resolver. Aseguró también que se quedó muy contento en lo personal con Rodolfo Cota, porque no venía pasando un muy buen momento. Lo aceptó como capitán y el líder que es, y lo pone contento, pues tuvo una posibilidad y la aprovechó muy bien, complementó. Es así que con la obligación de confirmar su mejoría, el uruguayo usaría sus variantes interesantes en el banquillo para contrarrestar a la máquina cementera. La alineación probable de la fiera ante la máquina sería la siguiente. Rodolfo Cota en la portería, David Ramírez, Steven Barreiro, Osvaldo Rodríguez y Adonis Frías como defensas. Mediocampistas, Fidel Ambres, Ángel Mena, Sebastián Santos y Elías Hernández. Nicolás López y Federico Viñas en la delantera. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. Para la bolsa de mexicana de valores o mejor dicho, más que para la bolsa, para el país en un momento histórico porque Club América es el primer equipo de Latinoamérica que cotiza en la bolsa. No existe, hay otro equipo y creo que va a montar un precedente. Se van a dejar venir más equipos. Yo ya veo 3 o 4 equipos latinoamericanos en la bolsa, aseguraron. Ahorita es un tema de oferta y demanda. Mucha gente está emocionada, no solamente privados sino empresas que se dedican a comprar en volumen acciones para después revenderlas. Y en un lapso de tiempo corto, 3 o 4 semanas se van a dar cuenta del valor real de las acciones. Como se estabilice el mercado, mucha gente va a decir qué hice, qué compré y van a empezar a ver el valor, agregó. Por otro lado, todo lo que tienes que saber de la América contra Cruz Azul de la jornada 8 del clausura 2024. Y es que la Ciudad de México se empieza a teñir de azul crema así como de azul y blanco por ser un clásico donde las fuerzas están equilibradas pero el péndulo se inclina a favor de la máquina. Por tener una mejor versión de lo que se observa al campeón defensor. América pasa por un mal momento desde que los tudos del Pachuca le ganaron 2 a 0 en el Estadio Hidalgo. Y los hizo añicos en su racha positiva en esta campaña. En su último duelo frente a Mazatlán empataron 2 a 2. Y los plumíferos necesitaron dos veces de Henry Martin para salvar un punto de local. Por otro lado, el ambiente en Cruz Azul demuestra total unidad que el proyecto de Martín Anselmi pinta para mucha seriedad en este torneo. El cuadro cementero podría acabar con la hegemonía que los cremas vienen cosechando desde la apertura 2022. Los dirigidos por Martín Anselmi sufrirán la ausencia de dos elementos muy importantes en su esquema. El primero de ellos, el Gabriel Toro Fernández, el delantero sufrió una lesión el pasado 10 de febrero. Y hace unos días fue operado en Guadalajara, Jalisco, de ruptura de ligamentos de la rodilla derecha. El uruguayo fue una de las contrataciones más comentadas para el presente torneo. La segunda baja para los celestes es el defensa Willardita, quien insultó a los silbantes del partido ante Tigres en la jornada 7 del clausura 2024. El árbitro fue Marco Artís, el colombiano fue suspendido por 3 juegos y ya cumplió el primero. Por parte de América, Richard Sánchez es el único jugador de la plantilla manejada por André Artiné, que está en duda para el clásico joven. El paraguayo de 27 años es de los jugadores que sufrieron de COVID-19. También, aparentemente, ya están en condiciones Sebastián Cáceres y Néstor Araujo, quienes no han visto actividad en el torneo clausura 2024. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. Toluca contra Santos Laguna por la Liga MX en el Estadio Nemesis 10. Posibles alineaciones. En el anterior duelo de la Liga entre ambos equipos, Santos Laguna se impuso por 3-1 en el Estadio Corona en noviembre. Félix Torres abrió el marcador para Santos Laguna en el minuto 35. Diego Medina y Juan Bruneta también vieron puerta. Tomás Belmonte marcó para Toluca en el minuto 93. Juan P. Domínguez, Thiago Volpi y Robert Morales han marcado la diferencia en la portería del Toluca esta temporada. Domínguez y Volpi son los máximos goleadores del equipo con 5 tantos, seguidos de Morales con 4. Harold Preciado ha sido la principal amenaza ofensiva de Santos, anotando en 15 ocasiones, incluyendo 6 goles en partidos inaugurales. Están empatados en la cima de la tabla de goleadores en la Liga 2023-2024. El anfitrión Toluca ha ganado sus dos anteriores enfrentamientos de Liga en el Estadio Nemesio 10 esta temporada. Santos Laguna buscaría su primera victoria de la temporada en partidos de Liga fuera de casa, ya que tiene 3 derrotas y un empate lejos del Estadio Corona. Santos Laguna se encuentra actualmente en una racha de 5 partidos sin ganar fuera de casa. No ganan fuera de casa desde noviembre del 2023 contra el Atlético de San Luis. En sus últimos 6 partidos de Liga, Toluca ha ganado 2, empatado 3 y perdido 1. Santos Laguna, por su parte, ha ganado 1 y perdido 5 en sus últimos 6. Alineación probable, Toluca, Thiago Volpi, Brian García, Juan Escobar, Federico Pereira, Mauricio Isaís, Claudio Baeza, Marcel Ruiz, Jesús Angulo, Maximiliano Araujo, Alexis Vega, Edgar López. Por parte de Santos, Carlos Acevedo, Ismael Govea, Santiago Núñez, Bruno Amione, Mateus Doria, Joadán Carrillo, Franco Fagundez, Aldo López, Jair González, Pedro Aquino y Diego Medina. Toluca visitó a Monterrey el fin de semana, donde no se hicieron daño y quedaron 0 a 0. Marcador que los mantiene en la posición 9 de la tabla general, con 10 puntos. Renato Paiva, director técnico del Toluca, dijo que los Diablos dieron una exhibición más equilibrada ante Rayados de Monterrey, lo que deja sensaciones positivas, en especial de cara a una serie de 3 juegos consecutivos que se disputarían en casa, y en los que espera contar con el apoyo de la afición. Pero ¿cómo llega Santos a la jornada 9? Por su parte, Santos viene de una dolorosa derrota en Ciudad Universitaria, cuando perdieron 3 a 0 ante los Pumas, resultado que los coloca en la posición penúltima de la tabla general, con 4 unidades. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!